Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yesenia La Gitana y hoy no es la excepción, una vez más tengo un súper invitado especial, él es cantante, es productor, empresario, un ser humano exitoso en todo lo que emprende y todas sus facetas, él ha pisado los mejores escenarios de los Estados Unidos y sobre todo de Latinoamérica. Por supuesto, ahora lo tenemos aquí en México en promoción, él es heredero de una gran dinastía artística, su nombre es Juan José Rodríguez el Puma Junior, pero vamos a la entrevista aquí. Gracias Yesenia por esa presentación tan bonita, La Gitana. Honora que no nos merece, muchas gracias por haber aceptado la invitación, sobre todo gracias a Yelita, una personita preciosa que conozco de hace tiempo que aquí la tenemos, ya es sinaloense 100%, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa para esta entrevista. Gracias. Bienvenidos y cuéntanos qué estás haciendo por acá. Bueno, he venido a presentar en mi nuevo proyecto discográfico, vamos a ganar, del maestro Víctor Daniel, creador de la vida es un carnaval. Tuvimos el privilegio hoy de cantar en la Carrera Rosa, algo muy bonito en pro de todas estas mujeres que sufren y padecen del cáncer, creo que es una obra invaluable para que la gente colabore todos los años y me tocó el privilegio de cantar esta mañana. Oye, qué padre que nos estás visitando ahora acá en Mazatlán porque, bueno, la trayectoria, la dinastía, pues todos la conocemos, ¿no? Pero que hayas llegado aquí a Mazatlán y sobre todo que por ahí sé que también estás grabando con banda y es un gran honor, aparte de que estás grabando trío también. Sí, mucha gente lo sabe, pero yo he vivido tres años en México. En el año 98 me vine a vivir a Monterrey, hice un año de palenques, grabé música agropera y ranchera, he andado con mis chamarras, con mis gotas, mis caballos y grabé, por cierto, en el estudio de Guadalupe Esparza. Sí, sí. Era un sopollo gran amigo. Sí, ¿no? Excelentísima persona. Sí, el estudio fascinante. Y de bronco. De ahí hice un video click con May Rodríguez que me llevó a recorrer prácticamente muchas ciudades de México y me doy a conocer en aquel momento, pero tuve que continuar la gira porque era una gira mundial. A veces uno se va y no sabe cuándo va a regresar. Sí, así es. Ese es el problema de esta gira. Y sobre todo con los problemas que tuviste, que estábamos contando hace rato, que fue algo que quiero que sepan, amigos, yo estaba súper confundida, pensé que acá nuestro amigo, el Puma Junior, antes de la pandemia se ve enfermo. No, apenas tiene nueve meses, pues se podría decir que está convalesciente todavía y ya está trabajando. Bueno, es que ese es mi motor. Yo creo que si uno para en lo que uno sueña, en lo que uno quiere, ahí te caes, te deprimes. Tengo el privilegio de ser salvado, por Dios, después de una progresión muy fuerte de cuatro bypass. Para los que no saben lo que es la progresión de bypass, es que te quitan, te sacan el corazón, te parten por la mitad y te sacan una vena de tu cuerpo y a través de esa vena construyen nuevamente las conexiones para que pueda funcionar el corazón. Bueno, pues si eso no se hace bien o hay algún error, alguna equivocación, hasta ahí llegaste. Sí. Este, 120 puntos. Y todavía traes desde acá hasta acá. Después se me complicó también porque se llenaron los pulmones de agua. Estar inmovilizado tanto tiempo, entonces yo no podía respirar. Fue terrible. Casi muero también, no muero del corazón, sino de las buenas pulmones. Sí. Se infectan, tienen una infección terrible. Tomando antibiótico por tres meses. No podía levantar un vaso de agua. Sí. No podía caminar, no podía ir al baño. Este, las condiciones físicas. Y los contratiempos del doctor. Bajé mucho de peso también. Bueno, pero todo eso, yo creo que el que Dios me tenga aquí vivo, de estar frente a estas cámaras, frente a esta belleza, de esta mujer tan bella, y estar en México, un país que amo mucho, que me ha abierto las puertas desde siempre, desde que llegué aquí. La primera vez me agarró, me adoptó como un hijo más, como un mexicano más. Nunca sentí esa de que si eres venezolano, eres de aquí, eres de ella, no, 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 con el mismo amor, con el mismo cariño. Recuerdo que una vez estaba yo en Chicago y fui a ver un show de Vicente Fernández. Sí. Y le llevé mi primer disco, hace muchos años. Le hago el anuncio de que era mi persona, que había ido a visitarlo, pero faltaban como cinco minutos para salir. Le dice a la chica que le llevó el mensaje en el camerino, dígale que no lo puedo recibir en este momento, pero que lo coloquen en primera fila, y me le da la mejor silla. Ese cariño, ese afecto de tantos, no solamente puedo hablar de Vicente, o Juan Gabriel, pude el privilegio también de hacerle un homenaje, una canción, Estando en Vida. Homenaje a Juan Gabriel, donde narraba su vida. Y cuando eso fue en Guadalajara, le hago ese tributo, se puso a llorar. Y yo le pregunto, ¿por qué estás llorando? Me dice, porque estoy feliz y estoy triste al mismo tiempo. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque habiendo tantos productores en México, tuvo que venir uno extranjero a hacer el homenaje. No, lo que pasa es que aquí en México somos bien apapachadores, y nos encanta la gente. Somos hospitalarios también, y pues obvio, reconocemos el talento, ¿no? Y pues qué mejor, además, como decíamos, como te decía hace rato, una dinastía de artistas. Entonces, pues ya el cariño está, y pues también contigo, ¿por qué no? Además de que tu físico es igualito de un personaje que en México también queremos mucho. Gracias. Entonces, que es tu papá. Y además, las canciones que nos decías, bueno, me decías que también estás grabando un tema que él cantó alguna vez, ¿verdad? Bueno, es un homenaje a los Panchos, se llama Dueño de Nada, porque comenzamos con esa canción promocional. Y ha sido un éxito totalmente. Ya llevamos cuatro sencillos, lanzamos Señora Bonita en trío, lanzamos Dueño de Nada, agánense las manos en banda, que pronto lo van a escuchar. Y esta canción que está por salir, Vamos a ganar. Sí, que lo está escuchando muy alegre, sobre todo como viene el Mundial, sí, está padrísimo. Incita a que la selección se esfuerce más, luche más, ojalá que logren una buena posición en este Mundial. Sí, así es. ¿Y cómo fue que se dio el tema en banda? Bueno, cuando hicieron la producción con los Panchos, yo estaba en ese momento viviendo en Perú. Ajá. Y Andrés Garciniega, que es la primera voz de los Panchos, me sugiere que grabemos esta canción en banda. Hay una banda en Perú que es muy reconocida, Río Banc. Ajá. Hicimos la fusión y salió algo bellísimo y aquí la vamos a estrenar hoy mismo, hoy viernes. Guau, guau. Tenemos el video también. Oh, padrísimo. No te gustaría a ti, no te llamaría la atención hacer algo con alguna banda de aquí de Sinaloa, ya que andas por acá, porque sé que... Me encantaría, tengo muchos amigos. Sí, vas a México y regresas a Culiacán, que vas a estar con mi compadre Julio Ruiz también. Sí. Entonces, bueno, aquí tú sabes que es la cuna de las bandas, ¿no? Ah, sí, claro. No, y quiero hacer el videoclip también aquí. Ajá. Siempre me han hablado en Mazatlán, me gusta, es una ciudad muy acogedora, una ciudad muy bonita, la gente, el paisaje, la comida, es fascinante. Yo viví seis meses en Los Cabos y yo veía desde Los Cabos, veía Mazatlán. Sí. Y decía, un día voy a estar ahí en Mazatlán, mira. Y mira, aquí estás en el show de La Gitana TV. Ajá, 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 oye, qué padre. ¿Algún, no tienes, no sé, algún, algo para carnaval? ¿No te han invitado, no has tenido una acercamiento? Bueno, hoy, recientemente, con esta experiencia que tuvimos de lanzar esta canción acá, yo pienso que se va a contagiar. Sí. Es una canción muy movida, muy movida, tiene diferentes ritmos, tiene un poco de brasilera, tiene un poco de lo que se llama batucada, tiene un poquito de samba, tiene un poquillo también de música árabe, es una fusión latina. Ajá, de ritmos. De ritmos, que le estamos llevando a Arabia en este momento, porque los árabes no saben jugar fútbol, yo creo que todo esto, algún equipo árabe que sea... No, además de la música es universal, ¿no? Le vamos a contagiar también con la música latina. Latina, así es. ¿Qué te parece? Nos vamos a un corte comercial y regresamos al show de La Gitana TV, porque hay mucho, mucho que platicar todavía. Bueno, ¿qué tal amigos? Ya regresamos y miren nomás lo que tengo en mis manos, algo... No, esto lo tenemos que probar. Este vino tinto es vino tinto, ¿verdad? Sí, plus aretal, tiene dos tipos de uva, y es cavernet y es merlot. Ay, qué rico, y además, miren nomás, con la foto de casi nadie, Juan José Rodríguez, el Puma Jr. Y además es un vino orgánico. Oye, cuéntanos, ¿cómo salió esto? Tenemos tanto que platicar. Estamos platicando de tu disco con banda, de los panchos, de la canción que traes para el mundial, lo nuevo que está promocionando, que por eso está aquí en Mazatlán, y de aquí también se va a ir a Dubái, se va a ir a México, se va a ir a Culiacán. A catar, sí, sí, a catar, sí, así es, a catar a Dubái. Me voy a catar el vino. Y vamos a catar también eso, ese lo voy a catar yo. Cuéntanos, ¿cómo nació esto? Bueno, para mí, Edu, es un honor, una bendición pertenecer a una de las bodegas más importantes de España, porque esta casa, que es la casa Toro y yo, tiene 650 años. Por ahí ha pasado, imagínate qué cantidad de vino. Le hacen los vinos a los reyes de España y le hacen los vinos también al equipo de Barça, el equipo donde estaba Messi anteriormente. Entonces, cuando me recibe el dueño de la empresa, me pone una mesa con 200 vinos, y jamones, quesos, en España eso es muy peculiar. Y cuando me preguntas, ¿cuál vino te gusta? Yo digo, ninguno. Ah, bueno. Ya yo llevaba la idea de crear un nuevo vino para Latinoamérica, porque no tenemos el paladar acostumbrado. El paladar no es el mismo, sí. Entonces hay que ir introduciendo poco a poco el vino, para que en algún futuro, no muy lejano, podamos disfrutar o degustar de un vino, sabiendo con conciencia el por qué estos vinos, por qué estas marcas. Le propuse el negocio, inmediatamente aceptó. Comenzamos con la fabricación, nos reunimos con un etnólogo. Es como una bioanalista del vino. Sí. Ella es la que le da el sabor. Especialista, ¿no? Sí, lo que tú quieres. Lo haces como un traje a tu medida. Y además lo querías para cualquier tipo de comida, ¿no? Pollo, carne. Sí, son 10 tipos de vino. Son dos blancos, dos tintos, dos rosados y cuatro champaña. Ay, hoy nomás, qué rico. Una de las champañas es Petit Rosé. Es una champaña chiquitita a base de fresa y uva. No es del sabor que tiene eso. Se agotó en la primera camada que vino, que llegó. El Petit Rosé Puma se agotó. ¿Te tocó pisar la uva y todo? O sea, la elaboración, todo. No, no, porque lo vi. Lo vi porque cuando se hace la vendimia, que se hace aproximadamente en el mes de octubre, es cuando llaman a personas, se invitan a todo el pueblo, vamos a decirlo así, porque eso está en el Penedes. Les invito al pueblo, van a la vendimia, prueban el vino y entonces hacer como algo a la antigua. Chicas que están allí, las invitan a que pisen las uvas, para crear como esa fiesta, ¿no? Sí, claro. Que no se pierda esa traición. Y es bellísimo. Yo no me había lavado los pies, entonces por eso no. Ah, no. No, muchas gracias. No, es una broma. Sí, yo sé. Ahí surge realmente hacer estos vinos. Y obviamente, llevan mi nombre, por tradición. ¿Cuánto tienes con el producto? Ya cuatro años. Ya cuatro años, o sea. Tuvimos los dos de la pandemia. Sí. Bueno, cuando arrancó la pandemia ya teníamos uno. Habíamos traído los vinos, los habíamos colocado. Se puso en stand-by. Stand-by, sí, todo. Pero ahora ya regresamos de rato. Me comentabas que tú radicas también, bueno, radicabas o radicas en lo que es Nueva York, ¿no? Que fue una de las ciudades más afectadas. Sí, es como decir, la plataforma, de ahí me dirijo a Europa, porque estamos ahí, más cerca de Europa. Sí. Entonces, estratégicamente, yo era como una ciudad, como un trampolín. Sí. Para toda Latinoamérica, para el mundo, para Europa, para Asia. Y ahora con esta canción de vamos a ganar, vamos. No, si de por si ya eras ciudadano de todo el mundo, entonces ahorita con este tema, te vas a andar paseando por todos lados. Es una invitación a la unión. Sí. A la alegría. Al que todos en conjunto gritemos, van como seis, siete países de Latinoamérica. Sí. Entonces, hay que apoyarlos, sobre todo a la selección mexicana. Va Ecuador, va Uruguay, va Argentina, va Brasil, va México. Creo que se me pierde uno por ahí o dos. Pero hay que apoyarlos a todos. Y ahorita que dices de apoyo, también estaba viendo en tu biografía que hacen labores altruistas. Además, estás ahorita para apoyar a las personas en Estados Unidos. Sí, bueno, generalmente muchachos jóvenes que están buscando una orientación en cuanto a lo de producciones, que quieren cantar, que quieren asesoría. Nosotros les orientamos todo lo que tiene que ver con el marketing, con el nombre, con muchas veces cómo distribuir la música. Entonces, a través de mi empresa, así, una recorrogramos hacer eso. Ok. Y también en cuanto a indocumentados. Bueno, en la parte de documentados, se está viendo ahorita que están los Estados Unidos, le están dando una apertura a los venezolanos, pero no todos los venezolanos califican. Entonces, si uno como oficiante puede patrocinar a un venezolano, sí se podría, siempre y cuando llene los requisitos. Sí, claro, que no comprometan, ¿no? Sí, y que tenga talento. Eso es lo más importante. Ok, entonces... Para cantar. Para cantar. Porque hay muchos tipos de talento. Sí, sí, no, claro. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, tiene que ser... Cantante. Cantante, nada más. De nacimiento. Ok. Autorizado y todo. Perfecto. Ah, perfecto. Y planes para venir a cantar al carnaval aquí con... Bueno, tienes una amiga muy querida aquí en Mazatlán que también conoce el... Mucha gente no sabe que yo he vivido tres años en México. Sí. Tuve el privilegio de vivir en varias ciudades. Viví en Tijuana. Sí. Viví en Los Cabos. Viví en Guadalajara. Viví también en... Un poquito aquí entre el Distrito Federal. Estuve también por el área de León. También. Donde están las momias. Guanajuato. Ajá. Recibió un premio recientemente. Sí, oye, mira... Bueno, ya no quiero saltar. Ya me lo quiero llevar. Ahora vamos a catar. Ok. Estaba viendo también, aparte de los premios, que recibiste este... Hace dos días, decía, ¿no? El Yohuale. 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 Ajá. En Puebla. En Puebla. A ver, cuéntanos de eso. Bueno, son más de... Son 30 años de carrera. Son 35. Ahí se convirtieron 5. Pero yo se los recibí y dije que la próxima vez que me lo haga un poquito más grande. Sí. No, óyeme, pues con tantos premios y el tamaño, no, no, no. Porque vienen más ahora que vas a estar trabajando con la producción. Yo sé que me preguntaron en todo el día qué hacía con los premios. Y bueno, acá exnovia le regaló un premio. Ah, sí. Oh, esos son para la egoteca. Claro. Son para la egoteca. No, no, pero después lo voy a recoger, no te preocupes. Ah, sí. No, eres de las que das y quitas. Como hay varias chicas que el anillo de compromiso. Te separan. Algunas lo venden, otros lo empeñan. Oye. Y otros no lo devuelven. Sí, a propósito, él sacó el tema, ¿eh? Yo no tengo la culpa. ¿Cómo andamos esto ahorita que dices de, 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 que la, ay, ya moví el micrófono, perdón, del anillo de compromiso, compromisos? Bueno, mi corazón está partido. Ajá. Como el de Alejandro Sanz. Ya tú sabes que esta operación no fue nada fácil. Este, sigo recuperándome. Ajá. Doy gracias a Dios por este privilegio de estar vivo, de estar haciendo lo que estoy haciendo, de, eh, 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 encumbrarme de nuevo a, a, a la carrera. Sí. Y empezar de nuevo a correr para ganar. Claro. Porque el objetivo de esta carrera es que te posiciones, que logres, eh, en este mundo tan competitivo del arte, donde el reggaetón prevalece. Ah, bueno, sí. En el mundo quizás hay un 80% de emisoras que manejan con fuerza el reggaetón. Sí. Se ha perdido la, la música tradicional con esta música de los panchos. Y yo soy uno de los pioneros que quiere conservar esa música, que no pasa, que no mueve. El romanticismo. El romanticismo. No pasa de moda. Son más de 70 años de historia. Sí. Que tiene los panchos. Eh, he escuchado cosas, más de 3.800 canciones, más de 50 películas. Entonces, eso no puede morir. Y nosotros tenemos la, eh, voluntad de que, eh, siga, eh, este tipo de música sonando, eh, canciones como Amorcito Corazón. Ah, claro. Canciones como Madrigal, canciones como Agárense las manos, porque los panchos tocaban de todo, mucha gente no lo sabe, pero los panchos agarraban y hacían su, su tipo Beatles que tocaban, hasta grabaron en japonés, grabaron en varios idiomas. Creo que es algo muy bonito de, de dar, eh, honor a quien uno lo merece. Así es. Y ellos son una, yo le digo el lujo de México. Sí, cómo no. Porque lo que ha representado durante 70 años. Tantos años. Más de 7 voces que han entrado, citado. Ajá. El poder grabar con Chucho de Navarro. Y que han acompañado a tantos artistas. Sí, a tantos artistas, sí. Y pues ahora a ti. Gracias. No, y este, pero cuéntanos, ¿qué fue lo que hiciste ahora durante la pandemia? La pandemia hizo una canción que se llama Amor versus Coronavirus. Ajá. Creo que era el momento. Hubo un momento de transición donde Dios le dijo a todo aquel que no crea que creyera. Sí. Porque demostró que ese poder que él tiene, fueron muchas vidas que se perdieron. Aquel que no escuchaba, caía. Y todo, tengo grandes amigos, perdí muchos amigos por su terquedad de no querer vacunarse, de no querer entrar por el carril. Era algo sencillo. Cuidarse, dejar las reuniones sociales. O sea, comenzar a descentrar un poquito esa vida loca y sin frenos que estábamos viviendo. Creo que vamos a una destrucción total donde no hay humor, donde no hay humanidad, donde se pierden los valores. Donde este, el odio, el odio es algo terrible. Sí, el rencor, ¿no? Este, entonces, el odio racial, que es lo que estamos viviendo, que es el bullying, todo este tipo de cosas, se plasma en esta canción, que es una canción de caricaturas. Porque las caricaturas se están haciendo en este momento en Hollywood. Ha sido una sensación que hay películas en caricaturas con humanos. Sí, videos musicales. Videos musicales. Creo que el ambiente artístico se dio cuenta, tanto en Hollywood como en Disney, y todas estas plataformas que necesitamos, como decir, algo que nos halague, que nos agrade, donde seamos felices. Y si a través de la caricatura... Con mucha depresión. Con mucha depresión, como esquita, logramos llevar ese mensaje para los niños, porque a los niños les gusta mucho eso. Y entonces yo me he dado cuenta que los adultos también. Acabo de ser un Maradonita y un Pumita, jugando los dos en el estadio, presentando este tema, les vamos a ganar. Y yo no conocía a Maradona, pero ya estoy jugando con él. Pues mira, tú has sido una persona muy bendecida con tantas cosas que te han pasado, las operaciones, todos los problemas que has tenido. ¿Qué es lo que te ha dejado la pandemia? ¿Qué lección te quedó? Yo creo que amarnos más. Creo que necesitamos... El mundo necesita dar más amor. Dar sin esperar recibir. Dar lo mejor de sí. En cada profesión que desarrollemos, en cada trabajo, no importa el que sea, démosle la mano a esos hermanos que vienen pasando trabajo dos, tres meses, luchando contra la naturaleza, luchando contra los coyotes, luchando contra la violencia de esta gente que trafica a los humanos, que les quitan el dinerito y muchas veces no llegan ni a pasar, otros llegan a morir. Entonces, cambiemos un poquito el mundo y tengamos sensibilidad social. Seamos mejores seres humanos. Ser más empáticos, ¿no? Sí. Eso yo creo que no te quitan más. Hay una palabra por ahí que dice que aquel que da será multiplicado mil veces lo que tú das. Y es verdad. Yo creo en eso. Yo creo en esa palabra. Yo creo en esa enseñanza. Yo creo que tenemos el poder de cambiar ahora, porque el futuro va a ser. Sí, así es. Y nos decías que ya podemos encontrar nuevamente tu vino, ¿verdad? ¿Hay alguna página? Sí, tenemos una página que es el Puma Junior Wines. Ok. Ahí pueden encontrar estas botellas preciosas. Porque además de... Champagne, vino tinto, vino rosado. Tenemos dos blancos, dos pintos, dos rosados y cuatro champaña. Una champaña es la Petit, que es chiquitita, es fresa con uva. Sí. Una delicia. Pues tenemos vino, tenemos disco, tenemos nuevas presentaciones. Productora musical. Productora musical. Se va a México, que no nos quiere decir a qué va México, pero ya lo sé. Esperemos que nos dé otra entrevista y ya entonces poder soltar la noticia para todos ustedes, mis amigos, regresa, se va a Culiacán, se va con los culichis allá. Probablemente vamos a hacer un video para la selección. Ok. Estamos ahorita en conversaciones con la liga mexicana a ver si nos permite apoyar a la selección y con esta canción de vamos a ganar a hacer un video donde se integre el equipo mexicano. O sea, aquí tenemos estadio, tenemos todo. Sí, aquí. Y bueno, las redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden contratar? ¿Algún número? Ajá. Arroba el Puma Junior en Instagram, en Facebook también, en Twitter. Y me pueden llamar al 786-727-2875. Es el teléfono de mi empresa, Sima Records. Entonces allí pueden, y si no, también a través de Yelixa aquí, que es mi representante regional. Sí, ok. Porque tenemos a don Julio Ruiz, que es el representante nacional a nivel de México. Marito Salosa, mi compadre Julio, sí. Ok, perfecto. Pues entonces, ¿algo más que nos quieras agregar? Darte las gracias por esa... Yo me enteré que tenía esta entrevista contigo en exclusiva. Ajá. Bueno, le agradecemos a Yelixa, gracias. Te estás adelantando un poquito porque esta semana tengo también Televisa, ahora que no sale primero. Me vete. Ajá, ya sé que no. Creo que tu presentación, tu juventud, tu experiencia como artista, te da a uno la confianza, de enseñar, de sacar un poquito más que no son esas preguntas tradicionales que tan bobas que te ponen contra la pared. No, creo que es una entrevista humana, cálida, sincera, sencilla, donde la gente tiene oportunidad de conocer al artista. Y yo te doy gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias a ti. Por esa bendición y por ese privilegio de ahora sigas teniendo cuando, porque eres una gran cantante. Muchas gracias. Eres también actriz. Eres de todo un poquito también. De todo, de todo un poco, sí. Así es, hacemos de todo. Pues yo lo que sí me gustaría que más adelante te viéramos cantando con alguna banda de aquí de Sinaloa, no sé, está el Recodo, el Limón, está el Coyote, está, bueno, todas las bandas están aquí. Eso está, eso está conversándose, de hecho, el martes voy a publicar para eso casualmente. Ah, perfecto. Y hacer un video aquí. Seguir disfrutando tu presión. Quieres con las brazas. Viene la primera oportunidad. No llegué a Mazatlán, porque yo estaba viviendo en Los Cabos. Entonces, fui a Los Mochis, estuve en Culiacán, de gira. Y yo veía desde Los Cabos, Mazatlán. Y decía, algún día yo voy a estar ahí en Mazatlán. Aquí estoy con todos ustedes, con esta bella mujer, con este bello programa. Y, por supuesto, con mucho entusiasmo, vamos a ganar. No se olviden de esta canción, que el día 4 de noviembre va a estar en todas las tiendas digitales. Desde ya se encuentra el videoclip en YouTube, para los que quieran ver este tema. El videoclip ya está en... Ya está en YouTube. Ah, en YouTube. Ajá, perfecto. Así que desde ya, mañana, podemos seguir. Y, a partir del 4, en todas las plataformas digitales, pueden obtener esta canción. Y también el video... Vamos a ganar. Vamos a ganar. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, mis amigos. Fue un placer estar aquí con Juan José Rodríguez, el Puma Jr. Y, pues, esperemos que próximamente esté aquí ya para que nos siga contando las nuevas noticias que... Bueno, y no sería malo un dueto con la gitana. Ah, bueno, bueno, yo encantada, ¿eh? Estaría padrísimo. Yo, bueno, muy feliz. Claro que sí. Pues, mi querido amigo, muchas gracias. Gracias. Fue un placer que estés aquí en el show de la gitana TV. Disfruta el disco, mira, te traje disco. El disco y botella. Bueno, gracias, con permiso. Yo lo mentí. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.